Hola, me llamo Santiago Dari, soy profesor de Ciencias Sociales de séptimo grado del Colegio Fasta Bariloche y lo que les vamos a mostrar a continuación es un trabajo bibliográfico que hicimos con nuestros estudiantes de séptimo grado. Para poder llevar a cabo este proyecto, lo primero que hicimos fue diferenciar a las ciencias formales, que estudian entre otras cosas las leyes de la física y la matemática, de las ciencias fácticas, que estudian entre algunas cosas hechos históricos, a las personas y a las sociedades. O sea, en Ciencias Sociales y en Historia necesitábamos para nuestro proyecto usar métodos de estudio diferentes a los científicos de las ciencias naturales y la matemática. Aprendimos que cada ciencia tiene en común dos cosas, algo especial que estudia, llamado objeto, y una forma de estudiarlo, que se llama método. Una vez que aprendimos esto, necesitábamos saber qué métodos íbamos a necesitar para estudiar sobre la vida de los primeros pobladores de Bariloche. Entonces vimos en clase que existen fuentes de información fiables que nos iban a ayudar a conocer sobre ese momento histórico. Cada una de estas fuentes las fuimos compartiendo en las clases virtuales y fuimos creando una presentación bibliográfica para compartir con los demás grados de nuestro colegio. A continuación, les compartimos lo más importante de cada fuente. Las fuentes escritas son las que nos informan a través de libros, de enciclopedias, de revistas, de cartas o de leyes. Para nuestro proyecto Cerro de Valor Cultural de la Vida y la Memoria de los Primeros Pobladores de Bariloche, tuvimos que preguntar en casa y buscar por nosotros mismos algunos libros que nos ayuden a conocer mejor el origen de nuestra ciudad. En la búsqueda de fuentes fiables nos encontramos con muchos autores universales e historiadores que hablan de la fundación de Bariloche, del nacimiento del Parque Nacional Nahuel Huapi y de cómo llegaron flujos de inmigrantes desde Europa a la ciudad. También conocimos sobre las comunidades originarias que habitaban antes de la fundación de la ciudad y de la importancia de preservar el patrimonio cultural y regional de la Patagonia. De estas fuentes aprendimos sobre el contexto de la Fundación Formal de San Carlos de Bailoche el 3 de mayo de 1902. Conocimos sobre algunos pioneros de la zona como la familia Boc y la obra del perito Francisco Pascasio Moreno, entre otros. Conocimos también sobre la fundación del Club Andino en 1931 para Tommy Lee, Frey, Neumeyer y Knapp y sobre el Parque Nacional Nahuel Huapi en 1934. Las fuentes orales nos permiten tener el testimonio relatado de las personas que viven y han vivido cerca del periodo de la fundación de la ciudad. Desde nuestro proyecto creamos una serie de preguntas para hacerles entrevistas a algunos de los abuelos o bisabuelos para que nos den información sobre este momento. Con los relatos que ya escuchamos nos permitieron conocer cómo era el día a día de las personas de la primera mitad del siglo XX. Lo que nos llamó la atención era lo chica que era la ciudad en relación a lo que es ahora. Que algunos barrios ni siquiera existían y que las personas vivían en el comercio chico que había en ese momento. Una de las rutas comerciales era la de Bariloche con Puerto Montt. También nos hablaron del ganado de la estepa y de los productos de estación y que los primeros deportes de invierno se celebraron en la ladera del Cerro Oto que en ese momento no tenía casas en su base. Finalmente nos contaron tradiciones entre las comunidades de la zona como por ejemplo el Curanto de los Domingos que principalmente se concentraba en Colonia Suiza y hasta hoy en día se sigue esta tradición en pie. Los restos materiales nos permitieron conocer más sobre la historia de la ciudad. Nos concentramos en analizar algunos edificios históricos como el Centro Cívico, el Museo, la Catedral, el Hotel Chao Chao, la Capilla de la Inmaculada Concepción y la Escuela Número 16 Francisco Pascasio Moreno que fue la primera de la ciudad. A partir de estas edificaciones pudimos estudiar el tipo de construcción y los materiales que se usaron. Por ejemplo, aprendimos que el Centro Cívico al principio era un edificio que pertenecía a una compañía chilena, argentina y que funcionaba como lugar de encuentro, organización y mercado. Los materiales de la mayoría de los edificios eran el recurso de la piedra, abundante en la zona y de diferentes tipos de madera, como la de ciprés. En cuanto al estilo de las construcciones se asemejan a estructuras de las personas que llegaron por inmigración a la zona a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se ve un estilo más europeo sobre todo en el estilo gótico que presenta la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi diseñada y construida de manera voluntaria por los arquitectos Alejandro Bustillo y Miguel Ángel César. Donde también se destacó el labor de la piedra que hizo Don José Lucman y los vitrales de Enrique Tomás que reflejan un poco de la historia de la región. Otros referentes y promotores en la construcción de los edificios históricos fueron Primo Capraro, Bernando Buch y el arquitecto Buarnes quien diseñó la Escuela XVI. Para las fuentes gráficas encontramos principalmente algunos mapas y cartografías de la cual aprendimos sobre el acuerdo de los límites con Chile donde mucho tuvo que ver Francisco Pascasio Moreno. También comparamos imágenes de la ciudad de Bariloche en distintos momentos históricos y aprendimos de los límites entre parques nacionales cercanos a Nahuel Huapi. Con las imágenes que pudimos observar vimos un gran cambio en la arquitectura de la ciudad y en la población que fue aumentando rápidamente. Por último, las fontes audiovisuales nos permitieron conocer relatos y experiencias de personas que contaron cómo se vivió el crecimiento de la ciudad principalmente desde la mitad del siglo XX. El documental que pudimos compartir fue el llamado Antiguos Pobladores de Bariloche 2018 un compilado de relatos de pobladores elegidos por la municipalidad para que relaten su vida cotidiana y cuenten la historia de ellas y ellos de sus familias y de cómo ha sido vivir el crecimiento y la historia de la ciudad. Antiguos Pobladores de Bariloche